¡Vaya! ¡1990! ¡Con el reto de la edición! ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! Tienes muchas cuerdas que volarán a pasar Si yo no tengo la culpa de explicar Si yo no tengo la culpa de explicar ¿Qué te sabe? Cualquier esperanza es maravilloso ¿Qué te sabe? Si yo no tengo la culpa de explicar 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 ¿Qué te sabe? Cualquier esperanza es maravilloso Que me siga Que me siga Que me siga Que me siga Deja Deja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!